85 años del querido Club Cuyaya en este barrio histórico de la ciudad de San Salvador de Jujuy, un club que ha dado un contenido amplísimo y un servicio a la sociedad y al barrio particularmente durante todas estas décadas. Por eso ha sido un verdadero honor poder participar de esta actividad y poder visitar una vez más a los socios, a las autoridades del club y expresar siempre nuestro apoyo y nuestro beneplácito en cada aniversario. La verdad que muy contento, muy feliz de cumplir 85 años hoy, de tener este reconocimiento tan lindo de parte del Consejo, de que la gente nos haya acompañado. A nosotros realmente nos llena de orgullo y satisfacción. ¿Qué le queda por hacer a Cuyaya ahora? Arreglar papeles, resolver nuestro tema institucional, seguir aportando a nuestras divisiones inferiores, mantener una estructura que es muy grande, muy amplia, muy abarcativa. Para eso necesitamos mucho del apoyo del socio, del hincha, que se acerque al club y que lo podamos sacar adelante. Cuyaya es un club que gracias a Dios se caracterizó por ser muy social, somos muy abarcativos en todo lo que es el barrio, somos una contención social para todo el barrio y eso es lo bueno que nosotros queremos tener. Queremos realmente sacar a los chicos de todas esas cosas malas y que siempre un chico en el club es un chico menos en la calle.